Sigue siendo la número uno en mi agenda. Bueno, hablemos de negocios. Ellen y yo vamos a celebrar nuestros 20 años de casados en agosto. Eso es. Hacer algo especial. Quiero dar a Alexa dos semanas libres y quiero alquilar vuestro barco para que nosotros cuatro naveguemos a Gran Bahama. Yo fui muy buen marinero durante mis años en la Armada. Bueno, ¿qué os parece?